¿Quién te pide más? ¿Quién te pide más? ¿Quién te pide más? Tus sueños y tus risas, la herida, la herida, la herida, la herida. Tus sueños y tus cielos que no ven, te van a caer la noche por el suelo. Y nada más, juro nada más, solo tu amor, que a tu fe no venga a dormir. Risas de arreglín por la ciudad. Y nada más sobra en tu distras, sin paranoia en tu corazón. Y nada más, juro nada más, solo tu amor, que a tu fe no venga a dormir. Y nada más, juro nada más, solo tu amor, que a tu fe no venga a dormir. Y nada más, juro nada más, solo tu amor, que a tu fe no venga a dormir. Y nada más, juro nada más, solo tu amor, que a tu fe no venga a dormir. Y nada más, juro nada más, solo tu amor, que a tu fe no venga a dormir. Y nada más, juro nada más, juro nada más, juro nada más. ¡Gracias! 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 y de hacer brilmar con su adicción y de hacer brilmar con su adicción y de hacer brilmar con su adicción y de hacer brilmar con su adicción